Cada año en Atomayor, la Asociación de Ganaderos realiza un rodeo, actividad que atrae a miles de personas de todas las edades quienes disfrutan del evento. Como nos cuenta Jonathan Caraballo, los mejores vaqueros son premiados con dinero en efectivo y placas de reconocimiento. Las actividades ganaderas en la provincia se remontan al siglo XVI, cuando la zona era el ato de ganado más extenso de la isla española. Tú sabes que Atomayor fue el ato, el nombre lo tiene, el ato de ganaderos más grande que hubo en la región, por la cual nosotros tenemos ese compromiso de provincia, de hacer esta actividad. Una actividad sana, una actividad para el pueblo, con el pueblo y las fiestas patronales que la donan. Y por eso nosotros, es un sacrificio, porque este es un club sin fin de lucro. Es por eso que la Asociación de Ganaderos de Atomayor, cada año agrupa a miles de personas quienes disfrutan del rodeo. Gracias a Dios, siempre ha tenido una gran acogida, se ha convertido en una tradición aquí en este pueblo. Nada, este año lo hemos hecho de una modalidad que ayer hubo una competencia de enlace, hoy es el rodeo completo. Esto esperamos que las nuevas generaciones lo mantengan, que esto sea una tradición que se mantenga por años. Esta actividad premia a los mejores vaqueros, quienes a su vez divierten al público. Darles las gracias a Dios y que todo salió bien y para adelante. ¿Fue difícil para ustedes como equipo? Claro, claro, la práctica hay que llevar a uno a... Agradecido, agradecido de poder participar con los compañeros el día de hoy. Fui ganador del segundo lugar ayer también y el día de hoy, gracias a Dios. Fue una faena dura, hubo que batallar mucho con los compañeros para poder llegar aquí el día de hoy. En Ato Mayor, Jonathan Caravaggio, CDN. El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores realizó un recorrido por las provincias Barahona, Bauruco e Independencia, donde escuchó las quejas de los maestros y resaltó los logros durante su gestión al frente del gremio magisterial. David Pérez nos amplía. El recorrido que inició en la provincia de Barahona y que por demás también visitó las provincias Bauruco e Independencia, recibiendo el respaldo de cientos de profesores, quienes expresaron sus inquietudes e Hidalgo resaltó sus logros al frente del ADP en su gestión. La desesperación es tal que en la otra acera, en la acera de los campañeros, dicen que eso lo van a quitar. Y se olvidan que Radamel Camacho, que es el padrino de esa ley, es el presidente de la Cámara de Diputados. Y se olvidan que ese es un logro de la corriente magisterial de Eugenio María de Osto, que bajo circunstancia alguna la vamos a perder. Si quieren, si quieren, la discutimos. No está en discusión, pero si quieren la discutimos. Y el primer compromiso que quiero hacer mirándole a la cara, a los ojos, desde mi corazón es que es para bajarlo a 25 años. Durante su recorrido, el representante de los maestros a nivel nacional se hizo acompañar de los profesores César Zamboy y la profesora Soledad Trinidad, los cuales visitaron los centros educativos de las tres provincias, reafirmando sus compromisos y dando a conocer cuáles serían sus nuevas conquistas y proyectos a ejecutar en su nueva gestión después del próximo 10 de octubre, culminando así con una gran asamblea en la Casa de la Cultura. Quiero dejar claro que mi compromiso es con ustedes, mi maestro, que seré un fiel defensor de ustedes, que llegaremos a la ADP con el objetivo de defender las reivindicaciones obtenidas y luchar por las que aún nos faltan. Vamos a ganar, todos los pleitos los vamos a ganar, te lo verán. En Neiva, en la provincia de Bauruco, David Pérez, CDN.